El Movimiento Juvenil Martiano en el municipio costero de Manzanillo se multiplica con el proyecto Cuba Mi Mochila, una iniciativa que busca promover el estudio y la comprensión del pensamiento de José Martí en las nuevas generaciones. En la presente jornada, los mochileros de la UJC llegaron hasta el Círculo Infantil Forojadores del Futuro, al que le otorgaron la condición Centro XII Congreso de la UJC. Acompañados por la colmenita Alegrías Esperanzas del Seminternado Pedro Soto Alba, Los delegados a la Asamblea Municipal de la Vanguardia Juvenil llegaron hasta la comunidad La de Majagua, donde compartieron en la escuela primaria y el museo del mismo nombre pasajes históricos y principios de la vida del apóstol. El recorrido se matizó y selló con la visita al zoo Criadero de Cocodrilos, instalación que además del contacto con la naturaleza propició entre los niños, delegados y secretarios presentes explorar temas sobre la protección animal. Acciones como estas desarrolla el proyecto Cuba en mi mochila, que desde 2014 tiene como objetivo fomentar un pensamiento crítico y reflexivo y contribuir al desarrollo cultural y educativo de la juventud cubana. Pedro Zamora y Virgen Mustelier, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.